Hace dos años yo hablé de estas dos historias que me impactaron mucho son dos historias semi escondidas dentro de la pasión de Jesús dentro del viacrucis de lo que él vivió dos personajes se encontraron de casualidad causalidad divina diríamos fue por arbitrariedad divina pero quien mira la historia sin prestar mucha atención pensaría que es casualidad y yo quiero hablar de esas dos personas de esos dos personajes tan particulares y yo quiero contarle la historia de dos hombres que regresan a su casa con una mancha de sangre gracias dos hombres que se parecen van a tener algo en común lo que van a tener en común lo vamos a ver en momentos pero uno es un agricultor africano siempre me llamó la atención que este hombre se encontrara con Jesús de todos los hombres que alguna vez se encontraron con Jesús este es el que menos prensa tiene es un agricultor africano que se va a encontrar con Jesús el otro es un centurión romano se le decía centuriones porque eran militares que tenían a cargo una centuria o sea 100 soldados bajo su mando él también ha de encontrarse en unos instantes con el Señor y algo les va a pasar si algo ha aprendido en estos años de servir al Señor es que ninguno que se encuentra con Jesús sale igual el evangelio molesta el evangelio incomoda el evangelio suele ofender en ocasiones el evangelio te hace redireccionar tu vida cuando uno realmente tiene un encuentro con Jesús y digo algo de lo que dije anoche no un encuentro con el hombre sino un encuentro con Jesús literalmente su vida nunca jamás podrá ser igual nunca cuando uno realmente se encuentra con él uno está obligado a redireccionar su vida te empieza a cambiar nadie sale ileso cuando esta palabra se transforma en palabra viva una vez le recuerdo una película llamada la historia sin fin obviamente es una historia de ficción pero quien cuida una gran librería le dice al muchachito ten cuidado porque algunos libros son peligrosos el muchachito dice los libros no son peligrosos yo puedo leer libros y no me hacen daño y aquí en la historia de la historia sin fin le dice el librero o el bibliotecario sí, pero cuando tú lees una historia de piratas tú te sientes un pirata sientes que puedes abordar otro barco por un momento eres pirata o eres capitán de un navío, etcétera, etcétera y estás dentro de la historia ¿es cierto? así es ¿y qué sucede cuando cierras el libro? el niño dice pues la historia termina y regreso a casa ya no soy un pirata y el bibliotecario dice de eso te estoy hablando hay libros que cuando te metes en su historia quizás nunca jamás pueda salir las hojas de determinados libros te atraparán eso es lo que más ejemplifica lo que es la Biblia cuando uno realmente hace que esto sea parte de la dinámica de vida y la Biblia forma parte de nuestra vida cotidiana literalmente es un libro peligroso la Biblia es un libro peligroso porque nos insta a cambiar de vida los que vienen en pecado y con doble vida cuando hablen de doble vida no estoy hablando de que por la noche se disfrazan de Batman y salen a competir el crimen cuando hablo de doble vida hablo de los que viven una vida religiosa y otra vida en lo oculto cuando se encuentran con Jesús ya jamás podrán ser igual podrán a lo mejor seguir con su doble vida claro que sí porque hacen caso omiso a lo que sintieron pero dentro les quedará una semilla que empezará a germinar y en algún momento de la vida tendrán que tomar una decisión a causa de lo que alguna vez oyeron este agricultor africano y este centurión romano ninguno de los dos pensaba que se iban a manchar con sangre ese día cuando se levantaron quiero que me acompañen y vean la historia el agricultor africano se levanta prepara un desayuno a lo campo no sé si ustedes estuvieron familiares en el campo o estuvieron alguna vez en uno pero en el campo se desayuna como para que no tengas que cenar por los próximos tres días son huevos en cantidad industriales porque eso es lo que sobra quizás alguien hasta prepara un pollo literalmente un pollo argentino no un pollo un pollo porque una cosa es el pollo mexicano y otra cosa es el pollo argentino huevos, pollo y hay frutas y hay de todo en el campo se come bien alguna vez estuvimos en el sur de la Argentina con Liliana y nos dieron un desayuno con un pan que hornean a la mañana especialmente y te ponen un pan así una onza de pan así no estoy mintiendo así y ese es tu pan individual y luego te ponen un tarro así de mantequilla esa es tu mantequilla individual y tú dices ningún ser humano ningún mortal puede comer todo eso junto sí esa gente de campo saben que luego les espera una larga jornada y desayunan frugalmente y lo hacen no más que frugalmente bestialmente el otro es un centurión romano imagino el desayuno del centurión romano él no va a prepararse sus huevos él se levanta a la mañana y tiene dos pajes dos que le sirven que le colocan su armadura le atan sus sandalias más o menos como todos los hombres hispanos mi amor átame los cordones átatelos tú que no soy tu sirvienta dice ella ¿verdad? y ahí tú te acuerdas que no eres un centurión que eres un hispano así que te lo atas pero los centuriones esperan que alguien le atee la sandalia otro le esculpe no, no le esculpe las uñas sino que le ponen la muñequera el cinturón todo lo que lleva el uniforme militar uno desayuna bestialmente con una gran cantidad de huevos y tocino y jamón ni esas cosas porque vive allí como un agricultor y otro desayuna tal vez con una taza pequeña de café no más que eso porque le queda una gran tarea por delante y ninguno de los dos piensa que ha de encontrarse de casualidad o de causalidad con el Señor Jesucristo oigan lo que les voy a decir no son religiosos no siguen al maestro no saben quién es nunca fueron sus discípulos no se congregan no conocen al Señor no se conocen entre sí y tampoco quizás nunca vuelvan a se conozcan nunca entre sí solamente van a tener algo en común quizás durante el día pero esa mañana se desayunan sin pensar de que algo les iba a ocurrir exactamente como algunos de los que hoy están aquí que están aquí diciendo bueno voy a ver para ver qué onda el convention porque aquí vino gente diciendo qué alegría nueva casa y otros dijeron a ver a ver si me cierra o me gusta no es cierto y extraña el calor del hogar otros otros vienen porque alguien los trajo otros porque dicen viniste a casa a comer yo te hago la comida o vamos a almorzar pero me acompañas a la iglesia tienes que ir a esa iglesia increíble hay un pastor simpático lindo buen mozo pero como esa iglesia cerró vamos a la iglesia de Dante así que esa gente que hoy está aquí es como estos dos que están desayunando sin saber con qué se van a encontrar entonces yo les hablo a los hermanos católicos a los que son ateos a los que son judíos a los que dicen gracias a Dios no creo en nada y están aquí y solo vinieron a buscar una bendición o a cumplir con un familiar y no se imaginan que al final del día se irán cargando una cruz y que la sangre los va a manchar el primero el agricultor africano se llama Simón de Sirene dice el Biblio en Mateo 27.32 cuando salían aliaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón y este obligaron a que llevase la cruz deben recordarlo ustedes si han visto aunque sea la película de Hollywood algunas de las películas que relatan la pasión de Jesús van a ver que Jesús en un momento no puede más con la cruz y entonces alguien que pasa por allí oigan no era uno de sus discípulos no era un seguidor de Jesús era alguien llamado Simón que dobló la esquina y dijeron hey tú carga la cruz esa mañana él no se imaginó que iba a cargar la cruz de un forajido la cruz de un proscripto la Biblia nos da más luz en Marcos Marcos capítulo 15 versículo 21 dice y obligaron a uno que pasaba a uno que pasaba o sea uno como de los que puede haber hoy aquí que dijeron uy ya no están los tigres del norte hoy y se metió obligaron obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo la Biblia cuando da detalles los da por algo padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que les llevase la cruz Marcos 15 21 yo aprendí una cosa de la Biblia Dios tiene lo que llamamos una economía creativa o sea que es economía creativa Dios no pone cosas por las dudas o demás vean nuestros cuerpos nadie tiene cuatro orejas nadie tiene cinco ojos nadie tiene dos narices algunos tienen más lengua que otros pero al fin y al cabo es una boca porque todo tiene cierta economía creativa aun cuando los médicos dicen el apéndice o la vesícula no sirven para mucho todo tiene un si no tiene una utilidad por lo menos tiene un significado lo mismo en la Biblia y si la Biblia dice que Simón de Sirene era padre de Alejandro y de Rufo y venía del campo es por algo ¿quiénes eran Alejandro y Rufo? yo creo que si el Señor los mencionan o merecen unas líneas en la Biblia junto a otros héroes de la fe es porque estoy seguro que Alejandro y Rufo le habrán escrito cartas a su padre ellos vivían en Jerusalén porque como referencia los menciona dice el papá de fulano y fulano es como que hoy dijera hoy tenemos a Antonio ¿y quién es Antonio? el papá de la ujía rubia que está allá ¡ah! o tenemos a Mengano ¿y quién es Mengano? el abuelo del gordito de seguridad con cara de bulldog que nunca nos deja sentar donde queremos ¿entienden la referencia? nombramos a alguien en común que conocemos para saber quién es el papá si la Biblia dice que era el padre de Alejandro y de Rufo era porque Alejandro y Rufo estoy seguro vivían en Jerusalén tenían que ver con la historia del nazareno y puedo echar a volar la imaginación y ver que Alejandro o Rufo le escriben cartas a su papá su papá vive allí en un pueblecito en Libia en el norte de África le dice papá hemos encontrado el Mesías se terminó la espera es un nazareno es el hijo de un carpintero pero él dice que es el hijo de Dios lo hemos seguido no somos sus discípulos pero somos admiradores la iglesia tiene discípulos y tiene admiradores los discípulos siguen siempre al Señor los admiradores vienen en Easter y en Christmas pero al fin y al cabo son seguidores también así que dice lo hemos seguido y hemos visto lo hemos visto resucitar muertos perdonar a una mujer adúltera sanar a alguien más con flujo de sangre dar la vista a los ciegos tocar leprosos tiene que ser el Mesías imagino que Simón de Sirene cuando recibe la carta dice mis hijos están pervirtiendo un poco de la sana doctrina están saliendo de la regla judía ortodoxa así que tengo que ir a Jerusalén y ponerlos en línea tengo que decirle que los Mesías no andan por las calles con la chusma tengo que decirle que los Mesías no andan con prostitutas ni tocando leprosos y mucho menos un Mesías puede ser el hijo de un carpintero por favor que nos enseñó el gran Moisés que nos enseñaron los grandes profetas imagino a Sirene diciendo a la esposa gorda o vieja o amor o mi vida darlin tengo que ir a ver a nuestros niños tengo que ponerlos en vereda no están haciendo las cosas bien ella dice déjalos son niños pequeños pero al fin y al cabo tienen que hacer su vida sí pero estos niños pequeños aún cuando son cortos de edad tienen que aprender a direccionarse pero y viejo déjalos de verdad déjalos tienen 45 y 54 déjalos que hagan lo que quieran él dice no porque no es lo que les enseñé hoy a viajar a Jerusalén la mujer le dice sabes no es buena época para viajar no sabe lo que es Easter algunos lo vivieron esta mañana en las autopistas no sabe lo que es Easter no te metas ahí en frente de Disney justo ahí en Jerusalén es un desastre está lleno de gente para doblar los semáforos no hay estacionamiento no vayas mejor la semana que viene no hoy es el día es que Dios había arreglado una cita con Simón de Sirené tenía que encontrarse con el Mesías tenía que mancharse con sangre y no lo sabía así que Simón emprende el viaje y llega y cuando está llegando a Jerusalén ve un tumulto más grande que lo habitual y se pregunta qué está pasando y de pronto da vuelta a la calle y se encuentra con una crucifixión él ha visto algunas crucifixiones tal vez no en vivo y en directo pero se las han contado así que él directamente mira la crucifixión y piensa tengo que tomar un atajo algo así como cuando ustedes saben que hay un accidente en la ruta más adelante se le juntan dos sentimientos quieren ver el accidente pero a la vez tu esposa te dice sal al costado y toma un camino alternativo y tú dices solo un poquito más a ver si podemos ver algo ¡uh! están los bomberos la morbosidad te lleva el sentido común dice hazte un lado la morbosidad te dice solo mira si hay un cadáver echa un vistazo nada más la morbosidad te dice veo gente muerta y el sentido común dice no, vete a un costado porque has de llegar tarde eso es lo que le está ocurriendo ahora a Simón de Sirenes ve una crucifixión y dice no es mi asunto no me tengo que meter pero algo una corazonada dice tengo que ver por lo menos quién es así que se acerca se acerca con tan mala fortuna que un soldado romano le dice ¡hey! ¡tú! ¡toma la cruz! él dice no, 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 no yo solo pasaba y miraba ¡toma la cruz! él sabe que Jerusalén está bajo presión romana los romanos mandan uno no discute con la policía bueno, algunos sí pero cuando un policía te hace un ticket no discutas esa es la regla número uno que aprendí llevo cuatro años en los Estados Unidos tengo dos tickets los dos quise discutir no estoy preso por providencia de Dios en un stop yo paré como se para en Argentina porque en Argentina el semáforo rojo significa yo que tú pararía el amarillo significa aprieta el acelerador a fondo un peatón que cruza trata de ganar puntos así que era muy tarde iba con mi hijo y veo un stop en el medio de la nada y yo dije puedo burlarle al sistema oh, esto va en contra de mi santidad pero tengo que confesarlo dije aquí no hay nadie no estoy en la 55 en la 5 estoy en medio de la nada les digo delante de Dios un matorral así como en el desierto cruzó nadie solo un coyote desde allá y había un stop y yo estaba apurado y no es que lo pasé de largo simplemente me detuve así algo así como y seguí y de la nada con una omnipresencia divina las luces me rodearon y dije o es un carro de fuego y ha llegado mi momento o me atraparon y el oficial dijo no se quedó los 30 segundos reglamentarios que requiere un stop y yo con mi inglés básico le dije you stop yes yes stop 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 y después pero y él me miró y yo dije si no me entiende me va a dejar ir y Kevin dijo papá puedo traducirte y empezó a hablar en inglés por providencia no me hizo dos tickets y tuve le dije señor saque mi licencia de conducir mi seguro y mi credencial de ministro así que puedo sentir lo que siente Simón de Sirene cuando el hombre uniformado le hace cargue la cruz no hay discusión no importa si estabas curoseando no importa si querías ver no hay discusión así que Simón de Sirene tal vez maldiciendo pensando quien me manda a venir un día como hoy se acerca el malhechor el malhechor tiene los ojos amoratados de golpe casi no lo puede ver y él dice lo siento nada personal y toma la cruz y la empieza a cargar cuando toma la cruz un poco de la sangre que está en el madero salpica literalmente las sandalias de Simón y Simón hace lo que nosotros hacemos cuando vemos que tenemos una mancha trata de limpiarse porque él va con una misión él no está allí para cargar cruces él no quiere ensuciarse él va para hablar con sus hijos tiene un almuerzo familiar así que él no puede permitir que esa sangre se seque y el Señor le dice algo así como no te la limpiés no está en la Biblia que el Señor haya dicho eso saco en conclusión esto porque cada vez que la sangre te salpica lo peor que puedes hacer si se trata de sangre divina es querer limpiártela no podrás hacerlo es una sangre que cuando te penetra en tu corazón cuando llega a tu alma no podrás quitarla con nada no hay no hay removedor no hay ningún químico que te la pueda quitar cuando la sangre te mancha jamás te podrás quitar esa mancha te queda a través de los años aunque te hayas encontrado con él de casualidad ahora el agricultor que comenzó una mañana con un gran desayuno carga una cruz la cruz no son los problemas personales mis queridos hablo esto a los que piensan bueno ahora que hablo de cruz yo tengo una cruz mi enfermedad si no la pudiste elegir no es una cruz es una eventualidad de la vida las cruces se eligen bueno mi cruz es mi familia mi suegra es mi cruz me casé con mi cruz dicen otros mi cruz son mis hijos mi cruz es estar en este país mi cruz es la ilegalidad no esas no son cruces señores esas son cosas que por alguna eventualidad por algún infortunio de la vida estás pasando la cruz es algo opcional el señor dijo tome su cruz y síganme Simón de Sirene no sabe que es el primero de millones él no sabe que va a salir del anonimato para transformarse en el primero en millones que cargarán la cruz a través de la historia si tuviéramos que decir quien nos antecedió en el ministerio Pablo quien fue quien fue el que nos marcó el destino para ser lo que hoy somos no es Pablo no es Pedro no es Juan no es ningún profeta damas y caballeros es un agricultor de un pueblito de Libia de África el que nos enseñó a cargar la cruz sin que te lo esperaras un día estás cargando una cruz y dice yo no sé ni por qué estoy sirviendo yo no sé ni por qué vengo a la iglesia pero algo me conmovió en el corazón y no puedo olvidarlo John Ben Hay creo que se pronuncia así casi no recuerdo su apellido pero su la cruz le manchó en su momento su camisa de abogado por su trabajo decidió instalar un buffet de abogacía una oficina de abogados en Pekín y un día encontró saliendo impecable él lo cuenta de esta forma con un traje de Armani salí de mi oficina pensando que podía llevarme China por delante pero entonces fue que algo se movió en un basural en una esquina y me acerqué y era un niño que los chinos llaman fallado o defectuoso y ese niño tenía un dólar y 25 centavos metidos en el pañal mejor dicho no en el pañal sino que tenía como aquí como una pequeña cinta y aquí tenía un dólar con 25 centavos que es lo que cuesta un funeral de un niño a lo que ellos llaman fallado el niño nació fallado entre comillas no estoy diciendo yo que era fallado así lo llaman fallado porque estaba quemado de pies a cabeza y entonces lo habían dejado allí para morir todavía estaba con vida pero con un dólar con 25 para que alguien lo encontrara y tuviera para su funeral y ese hombre ese día sin querer pensando que como abogado se llevaría el mundo por delante se topó con una sangre que lo manchó y ese día él decidió colocar un orfanato en Pekín hoy tiene los orfanatos más grandes de China y ya no se dedica a la abogacía y cuando ustedes le preguntan ¿por qué has cambiado de profesión? ¿qué fue lo que determinó ese cambio? y él dijo algo de casualidad o de causalidad un mediodía un niño que se movía quemado completamente me habló a mi corazón fue como Simón decirle diciendo hey carga la cruz y ahora estoy cargando una cruz opcional lloro por ellos río con ellos me divierto con ellos me entristezco con ellos los veo a veces como perritos esperando que alguien les dé un hogar esa es la cruz que yo he decidido tomar esa es la carga que yo he decidido tener casi de casualidad y yo estoy hablándole hoy a los que están aquí y si hacen memoria conmigo deben recordar la última vez que fueron a un hospital y quedaron manchados viendo a niños llenos de tubitos no es lo mismo ver un adulto agonizar no es lo mismo ver una una persona grande que está allí peleando contra el cáncer la pena es igual si tú lo sobrevives y es tu ser querido pero cuando es un niño yo no sé si esto lo sienten todos o solo los que somos padres pero las veces que me ha tocado ver un niño lleno de tubitos pudiendo estar jugando pudiendo divertirse y ver que no se puede mover y el pobrecito cada gota que tiene de cada sensación que tiene de de conciencia él quiere jugar un poquito y mover los dedos y no se puede mover yo literalmente salgo pensando de que la mayor parte de mi día soy un egoísta preocupándome por problemas que no merecen ni siquiera la menor ansiedad de mi parte cuando algo así me mancha en un hospital digo algo está mal en mí tengo que regresar a la universidad de la vida llamada hospital de niños para saber de que mi vida no puede continuar igual no puedo desayunar todos los días bestialmente y salir por la vida diciendo señor que me salga la green car señor que me compre el auto ay como sufro que no tengo mi propia casa cuando uno se encuentra con cruces así no podrás quitarte la mancha por mucho tiempo has sido un orfanato y como dijo este hombre en Pekín has visto a los niños como perritos esperando que alguien los elija y los lleve a su casa has visto niños que por algún defecto no pueden caminar les falta una pierna son rengos y no los eligen eligen a los más rubios a los más bonitos y los que son de color los tienen a un costado allí si tú vas a ese lugar tienes que tener muy poca compasión para que esa sangre no te toque cuando te encuentras con la cruz tú decides cargarla aunque simplemente haya sido por curiosidad dice San Mateo capítulo 14 el versículo 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús ahora présteme atención por favor hay una pregunta que yo me hago periódicamente y que deberíamos hacernos todos esta pregunta es una suerte de norte de GPS que nos guía a destino es yo me pregunto a diario que estoy haciendo de modo que si o si necesito la intervención de Dios en mi vida y de otro modo no lo podría hacer se los voy a poner así para saber si estoy bajando de la barca yo me pregunto estoy haciendo algo que realmente involucra a Dios o de otro modo no lo podría hacer o sea los que tienen una profesión los que saben hacer lo que hacen los que son talentosos en ocasiones podemos cometer el error de no necesitar a Dios en lo que estamos haciendo porque ya sabemos hacer eso la Biblia narra el incidente para hacer la historia corta de que los discípulos están en una embarcación Jesús le dice adelántense y cuando están en el medio de la barca se desata una tremenda tempestad a tal punto que estos cuya profesión era ser pescadores sentían que el barco se le daba vuelta como una cáscara de nuez y empezaron a tener miedo y a las 3 de la madrugada en el medio del mar aparece Cristo caminando y dice la Biblia que ellos dijeron es un fantasma yo creo que a las 3 de la mañana el grito mío se hubiese sentido como el de Flanders de los Inso a las 3 de la mañana ver a un tipo caminando sobre el agua todos se asustaron pero Pedro que tenía sangre hispana era latino creo que mamá mexicana y papá colombiano guatemalteco no está descubierto todavía bien la mezcla dice si eres tú manda que yo camine hacia ti no le dijo dame garantías de que no me hunda no le dijo haz un milagro y le dijo si eres tú da la orden para que yo camine hacia ti y Jesús le dijo ok sal de la barca baja de la barca yo creo que en ese momento Pedro pensó yo y mi bocota ¿quién me manda a hablar? ¿por qué tengo que bajarme? y él se baja de la barca en medio de una tormenta no es como Hollywood ha retratado este episodio donde yo he visto en una versión donde Pedro barca baja y camina sobre un lago como el todopoderoso Jim Carrey no es eso sino que en medio de la tempestad y el barco que se está moviendo ahí es cuando tiene que bajar a la tempestad a caminar sobre el agua ahora yo me pregunto a diario si me estoy bajando de la barca porque en ocasiones nos sentimos cómodos con algo que no queremos dejar ¿qué es nuestra barca? la barca es el sitio donde de alguna manera nos da firmeza nos da seguridad es cualquier cosa que te hace sentir cómodo y que te aleja de vivir la fascinante experiencia o aventura de caminar sobre lo sobrenatural hay algo que te hace sentir cómodo que no puedes dejar eso es nuestra barca es el sitio donde no nos queremos mover si ustedes no saben cuál es vuestra barca pregúntenle a vuestro temor ¿qué es lo que temes? o sea ¿qué es lo que te produce temor? dejar atrás por emprender algo hacia adelante donde no hay garantías porque lo que dejamos atrás aunque no sea lo mejor es lo que por lo menos conocemos si les hablamos a los doce discípulos y les decimos ¿qué quieren? ¿quedarse en una barca que a lo mejor se hunde o bajar a caminar al agua? nadie quiere caminar en el agua yo prefiero conocer lo natural lo que creo lo que sé que funciona lo otro es sobrenatural lo otro tengo que poner la mirada en Jesús y no sé si me voy a hundir o no ahora si me quedo en la barca a lo mejor también me hundo si me quedo acá también me puedo hundir pero cuando hago el debe y el haber si me atrevo a bajar de la barca o me quedo si soy un hombre o una mujer de fe a lo mejor me animo si estoy en una zona cómoda no quiero moverme de allí entonces en ocasiones Dios tiene que mover nuestra barca de modo a que nos lleva a tomar una decisión a dejar algo que nos hace sentir seguros yo conocí hombres de 60 años que sienten que en su vida se le corroe sienten que se están oxidando y muriendo en vida apenas con 60 años por la sencilla razón que me dice sabe cuando tenía 30 Dios me llamó a servirle y tuve temor a dejar mi compañía tuve miedo a de qué iba a vivir y hoy tengo 60 años estoy cerca del final de mis días más que del inicio y siento de que por no salir de mi barca a lo mejor ahora sea demasiado tarde para otros su barca es una iglesia yo hablé con gente que me dice me congrego hace 35 años en la misma iglesia no hay presencia de Dios no está en la unción cuando el pastor predica se aburre hasta él él se duerme mientras que predica y yo le digo ¿y por qué no huyes por tu vida? y porque es la iglesia de toda la vida ¿escucharon gente así? es porque ahí yo puse el ladrillo agarra tu ladrillo mándate a mudar pero corre por tu vida entonces ahora ¿por qué nos quedamos? ¿por qué nos quedamos en un lugar que nos da seguridad? y porque es lo único que conozco gente de verdad 20 años en un sitio donde no come donde no bebe donde no recibe donde todo el mundo está peleado y sin embargo están allí y yo no digo que uno tenga que irse de iglesias pequeñas no señor hay iglesias grandes donde no pasa nada son cementerios y la gente está allí porque su barca para otro la barca son sus padres y se pasan la vida tratando de complacerlos en lugar de mirar hacia el futuro viven todo el mundo la vida mirando hacia el pasado y todo lo que hacen es para complacerlo y quieren comprar su cariño gente que se mata trabajando para mandar dinero a sus padres lo cual está bien porque hay que honrarlos siempre y cuando lo que no te motive sea la culpa y no el amor porque si te motiva el amor yo te felicito por honrar a tu padre y a tu madre te va a ir bien en todo lo que emprendas pero si te motiva la culpa es una barca que debes soltar dejará el hombre a su padre y a su madre y empezar una nueva vida pero esa para algunos es la barca para algunas mujeres su barca es un matrimonio lleno de abuso de dolor hablé con una dama hace unos meses atrás que una mujer abusada literalmente él le pega la lastima la hiere la viola y le dijimos ¿por qué no escapas? y me dice es que lo que pasa es que tengo un techo pero te conseguimos un techo sí pero está el tema de los papeles y allí fue cuando surgió este mensaje gente que está agarrada a su barquita que se mueve así y en lugar de bajar claro salir del techo a lo mejor quedarte como indocumentada es un riesgo a lo mejor salir de lo único que conoces es un riesgo pero a lo mejor es la única oportunidad que Dios te da para salir de la barca y cuando llegues al final de tus días y cuando tengan que poner lo que pondrían en tu lápida se dirá alguien que jamás se atrevió a bajar de su barca y se quedó encima cobardemente sin correr riesgo siempre hay que correr riesgo un hombre termina comprometido con una mujer que no ama porque su barca es el que dirán hombres mueren solteros aunque se mueren de amor por la muchacha porque aunque le gustaría estar casado están cómodos también solteros para otros la barca es un secreto que los está matando adictos a la pornografía es una adicción leve no le ha costado ni el trabajo ni el matrimonio pero sabe que eso le está costando la unción le está costando la santidad y no se atreve a dejarlo porque es el momento donde se siente bien consigo mismo su baja estima hace que él tenga o ella tenga un momento de 10-15 minutos frente a la computadora cuando nadie lo ve y esos 15 minutos se olvida de todo y todo es placer y sabe que si deja eso si se atreve a cortar esa adicción podría subir un nuevo nivel pero también teme dejar esa barca porque es todo lo que tiene es mi única felicidad no le hago mal a nadie para otros la barca es un éxito ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo al joven rico deja todo lo que tienes y sígueme? mi pregunta diario es si ese joven cuando llegó a viejo habrá tenido la pesadilla recurrente de saber que el hijo del carpintero el Mesías le preguntó si era capaz de dejarlo todo y él no se atrevió me pregunto como ese hombre llegó miserablemente a ser tan pobre que lo único que tuvo es dinero y contaba sus cuentas bancarias y veía por internet lo que tenía el Bank of America y es un viejo solo que pudo haber sido contado entre los discípulos que hicieron algo extraordinario por la historia algo que pague tu derecho a vivir ustedes me dirán pero es un riesgo yo ya tengo tanta edad siempre se corre un riesgo escuchen esta estadística tú puedes vivir ingiriendo comida sana para evitar una úlcera no beber té dormir temprano no trasnocharte no tener suegra vital evitar todo tema controversial para no ofender a nadie gastar dinero solo lo necesario y ahorrar todo lo que puedas pero aún así puedes romperte el cuello en la bañera y todo lo anterior no te servirá de nada puedes quedarte en la cama pero puedes convertirte en el medio millón de personas que cada año va a la sala de emergencia por caerse de la cama ahora parte del negocio es el temor el temor con el riesgo van juntos como el queso y los espaguetis no se pueden separar Edmund Hillary el hombre que escaló el Everest tuvo varios intentos fallidos antes de escalarlo y en uno de esos intentos fallidos él levantó su puño ante las cámaras que estaban allí y dijo monte te venceré porque tú no has crecido todo lo que tienes que crecer no vas a crecer más de lo que eres pero yo todos los días estoy creciendo así que vendré y te escalaré y te voy a vencer y uno se para ante la vida escuchen y dicen ¿sabe? yo tengo una crisis que es una montaña no saben lo que es mi mujer ay si conociera los hijos de mi marido si conociera la cuñada que me tocó la desgraciada pero así como el Everest no puede crecer más ella no va a ser más desgraciada de lo que es pero tú sí vas a crecer tu hijo adolescente le dan la licencia para manejar y dice wow ayer era un peatón hoy es un peligro para la humanidad está creciendo ahora cuando uno crece es cuando corre riesgos y cuando uno corre riesgos ve un Dios más grande en la película del príncipe Caspian de las crónicas de Narnia su autor cuenta que una de las niñas cuando crece le dice al león Aslan estás más grande estás creciendo y el león que simboliza a Jesucristo le dice no tú has crecido y a medida que crezcas más me verás más grande a mí también a medida que uno crece ve más grande a Dios cuando uno crece bajando de la barca tengo una mala noticia quedándose en la barca y teniendo miedo a fracasar no se puede crecer es que tenemos miedo que nos vean fracasar yo creo que si estábamos en el lugar de Pedro caminando sobre el agua y después nos caemos decíamos muchachos caminé sobre el agua un rato pero me agarró calor me pegó un chapuzón porque tenemos miedo que nos vean fracasar pero había 11 fracasados fracasando en silencio fracasando en privado con vergüenza privada que pasó inadvertida pero los que caminamos sobre las aguas nunca olvidamos lo que se siente es una locura caminar sobre las aguas porque la barca la sociedad te dice ahorra dinero y guárdatelo por si te pasa algo bajar al agua significa quieres más siémbralo en los que no tienen y entonces eso te descoloca Señor a mí toda mi vida mi papá me dijo que guarde y Dios te dice siembra toda la vida la barca te dice tienes que hacerte tienes que defenderte y si alguien te quiere pasar por arriba demuéstrale que no eres estúpido eres bien macho y la Biblia te dice si alguien te hiera una mejilla dale la otra también si te pide que camines una milla camina una extra eso es bajar de la barca no tiene sentido es ridículo que tal si lo hago y no resulta es una posibilidad pero si no subes al ring Rocky Balboa quizás nunca nunca demuestres de que eres el campeón quizás solo has tenido suerte recuerdan las películas de Rocky 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 hazle la pelea decía Mr. T ese actorazo que es Silver Tresalón y luego cuando subía ahí era cuando Adriana recuerdan eso en el último round y hay gente que por no pelear un último round no sabe lo que es disfrutar la alegría disfrutar la victoria tampoco se trata de decir bueno el mensaje me tocó ahora salgo y hago cualquier cosa me mudo sin plata me voy del país aleluya donde hay un muerto para resucitar gloria y pasa vergüenza se tira arriba el muerto no hagan eso bajar a la barca en lo que Dios te ordena que bajes a la barca estaba escuchando leyendo una historia de un hombre que llegó al cielo y San Pedro le dijo momento dígame que mérito hizo para entrar acá era argentino el que había entrado y dijo mire con este mérito estoy seguro que va a alcanzar un grupo de pandilleros motociclistas de la Harley Davidson estaban molestando a una muchacha yo me bajé de mi autito fui al más grandote lleno de tatuaje le dije la deja de molestar o se la ve conmigo y como me miró para pegarme le patié la moto y cuando se estaba cayendo me agarré de la argolla en la nariz y se la arranqué vinieron otros cuatro y con la argolla les empecé a pegar a todos los demás y San Pedro dice wow y cuando pasó eso hará minuto y medio entonces no salgan a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer cuando se trata de bajar de la barca se trata en pos de tu llamado Steve Hubs el creador de Pixar de esas geniales películas animadas Cars Monster Inks Toy Story él dice si no me hubiesen despedido de mi compañía él usa esta frase yo no hubiese nunca caminado sobre la tormenta y jamás hubiese creado lo que hoy es Pixar la compañía que se asoció con Disney pero gracias a que me despidieron la seguridad del salario fijo se fue entonces tuve que volver a usar mi creatividad en ocasiones un salario fijo o una barca no juega en contra porque decimos es que yo estoy bien y cuidado porque a veces hay más gente que le tiene más miedo al éxito que al fracaso porque cuando te va bien la gente te presiona para que te vaya mejor y yo reconozco que el fracaso son aguas tranquilas que muchos prefieren transitar porque nadie te presiona no sé si hay aquí gente que fue el mejor de la clase cuando niño pero el mejor de la clase siempre tenía que tener la respuesta siempre había una muchacha en mi colegio llamada Geuna nunca la vi olvidar me olvidé el nombre de todos era fea no es que la la recuerdo por otra cosa era fea pobrecita la cara del abuelo una vez la fue a buscar y era la cara del abuelo pero la maestra decía a ver quién sabe si un ómnibus sale de tal ciudad y llega a tal ciudad y otro sale a la misma distancia pero una hora más tarde quién llega primero y todos decíamos Geuna ni nos molestábamos en pensar y ella decía la maestra decía no otra otra que no sea Geuna y como todos contestábamos tontería finalmente donde terminaba en ella y esa niña a los seis meses colapsó estaba estresada no se hablaba de estrés en ese tiempo pero la nena siempre estaba así porque tenía que saber todas las respuestas ahora a los que fueron un poco de burro para abajo ¿quién te presionó? yo no recuerdo a gente decir Gebel nadie yo estaba como el chompira yo estaba completamente en otro mundo pero cuando te empieza a ir bien la gente quiere que te vaya mejor y hay de los que se sabe que yo no quiero vivir bajo esa presión ahora tengo una filosofía de vida de pensamiento yo creo que cuando uno tiene 20 años uno dice si le hablaré a la mujer de mis sueños cuando tiene 30 si emprendo una nueva empresa una compañía cuando tenemos cuatro décadas de vida cinco décadas de vida queremos un par de garantías porque nos costó mucho construir esa barca ¿si o no? yo me di cuenta que soy más cobarde que cuando tenía 20 más cobarde que cuando tenía 30 a veces le digo a Liliana ¿cómo es que hicimos lo que hicimos sin plata? porque acá yo ya me americanicé lo que uno tiene hace pero yo vengo de los países de América Latina donde hay que hacer no importa porque si uno espera tener plata uno no hace nada una vez le conté aquí a la iglesia de que aquí en Estados Unidos a mí me sorprendía que los americanos dicen vamos a tener tres hijos porque ya sabemos cuánto nos va a costar la universidad de cada uno ¿no es así? ¿qué hispano piensa eso en la noche de avivamiento? a lo sumo decimos me habré cuidado ni sabemos Dios dará aleluya vieja Dios dará Dios bendecirá entonces uno de pronto entra a lo que yo llamo la zona cómoda espiritual ¿saben cuál fue mi temor de venir a la catedral? se lo voy a confesar tuve varios si uno recurrente que se lo dije a mi esposa Liliana tengo temor de aplacarme de que el entorno me haga simplemente un pastor de iglesia y que no vea las almas que no vea el reino que me olvide de viajar que me olvide que hay miles de perdidos ¿qué harías si hubieses sido tú un cristiano alemán en el medio del régimen nazi? ¿te has puesto a pensar qué hubieses hecho si te toca nacer en la Alemania del Führer de Hitler? ¿te hubieses opuesto a Hitler costándote la vida? no lo sabemos y es hipotético no vivimos esa época afortunadamente pero si estamos en una época donde mil millones de niños mueren de hambre y algún día la historia nos va a juzgar a ver qué hicimos mis hijos me van a preguntar ¿qué hiciste? y era el pastor yo no le predicaba a los que venían ese era mi gran temor no bajar de la barca no correr riesgos no hacer eso que demanda solo la intervención divina por decir es que yo hago lo que puedo porque cuando uno baja de la barca recupera intimidad con el Señor ¿quieren saber quiénes son los que menos nos cuesta orar? los que vivimos en aguas turbulentas porque oramos viejo oramos cuando uno tiene un salario fijo y dice con esto pago el bill con esto la mantengo a la suegra con esto le de pago el vestidito ¿para qué va a orar? pero cuando tú emprendes una tarea más grande de lo que puedes pagar sueñas un sueño más grande del que puedes conciliar caminas sobre aguas que nunca has caminado mejor que tengas comunión con Dios porque todos los días tienes que decirle Señor ¿qué hago? Pedro estaba mirando a Jesús pero un momento sintió los vientos los vio la Biblia dice y viendo los vientos los vientos no se ven porque para caminar sobre las aguas no tienes que ver lo que los demás ven él cuando bajó de la barca era la misma tormenta ¿por qué los vio después? porque en un momento se desvió de la vista de Jesús y cuando perdió los ojos de Jesús le agarró temor el temor es la vida real eso no se va a ir el tema es que la intimidad se adquiere cuando estás en las aguas porque Jesús no está en la barca Jesús está en el agua ¿oyeron eso? los solteros los que quieren morir doncellos por perpetuidad Jesús está en el agua ¿oyeron los que dicen yo quiero empezar la compañía pero le estoy pidiendo una señal a Dios le estoy pidiendo que Obama me llame si es de Dios que mi suegra se muera si es de Dios que mi mujer tenga quintillizo y serán las señales de Dios no porque lo más probable es que eso no ocurre y te quedas a vivir encima de la barca voy a culminar con esto ¿saben qué he soñado? he soñado que al final de mis días yo estoy viejito y entonces Dios me lleva a una habitación donde hay dos sillones en uno se sienta Dios y en otro me siento yo y hay un DVD player y el video dice lo que pudo haber sido sí y lo pone y entonces ahí aparece lo que pudo haber sido sí me animaba a quererle a Dios imagina lo que sería tu vida lo que pudo haber sido sí le hablabas a esa mujer y te casabas con ella lo que pudo haber sido tu vida sí te animabas a emprender esa compañía lo que pudo haber sido sí te atrevías a creerle al Señor lo que pudo haber sido ¿qué pudo haber pasado? no dejo de pensar en eso un solo momento de mi vida ¿qué tal si llego allá y Dios me dice si hubieses hecho tal cosa y tomado tal desafío esto pudo haberte ocurrido? yo quiero achicar la diferencia entre la vida que voy a tener y la vida que Dios quiere que yo tenga yo quiero achicar la diferencia entre lo que Dios sueña para mí y entre lo que yo me atrevo a creer quiero que eso sea muy pequeño que no se note casi la diferencia ¿qué pudo haber sido de tu vida? ¿qué hubiese sido si no te hubieses casado con Él? ¿qué sería de tu vida si te hubieses cambiado de país a tiempo o no te hubieses movido de tu país? ¿qué hubiese sido de tu vida si hubieses emprendido eso que no te atreves a emprender? el autor Greg Lavoie dice Jesús prometió solo tres cosas que seríamos absurdamente felices que seríamos absolutamente saudaces y que siempre estaríamos en problemas si caminamos sobre las aguas la unción te traerá problemas el caminar y creerle a Dios te va a traer problemas y si ustedes no tienen problemas es que a lo mejor están cómodos en una barca que no desean salir un sitio que no se desean mover una vez mirarás atrás y verás grandes oraciones que nunca hiciste riesgos que nunca corriste regalos sacrificiales que nunca hiciste vidas que jamás tocaste y vas a estar sentado en un sillón reclinable con una alma marchitada y sueños olvidados y un gran Dios que te llamaba a ser parte de algo más grande que tú mismo ves la persona que pudiste haber sido pero no lo eres porque nunca seguiste tu llamado nunca saliste de la barca y si estás en otro lado y te sientes morir escapa huye por tu vida tienes una sola oportunidad para hacerlo la vida no es a prueba y error una sola oportunidad pelea por lo que amas el amor de tu vida se los profetizos se va a casar con otra el amor de tu vida o la mujer a la que amas se va a casar con otro que se va a animarle a hablar es que si es para mí nadie me la tocará tu abuela si no vas a tocarla alguien se la lleva pelea 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 por lo que amas pelea ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! luchen peleen aleluya baja de la barca y aunque no apliques tú te paras y te pones en la fila y cuando llega tu turno le dice mire contráteme yo soy bueno en esto pero usted sabe manejar tal cosa no sé pero soy bueno míreme mire la llama sagrada de mis ojos los jefes los que contratan saben descubrir esa llama vayan con fe no digan es que soy un hispano y yo todo me discrimina baja de la barca y no pierdas la mirada de Jesús aunque los vientos soplen alrededor ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! baja de la barca da un paso de fe camina por donde nadie ha caminado ¡hazlo hoy! ¡aleluya! póngase de pie y le den el mayor aplauso de la historia al Señor de señores y al Rey de Reyes ¡aleluya! ¡aleluya! muy bien mis amigos llegamos al final del programa del día de la fecha te puedes comunicar con nosotros puedes pedir más información ahora a la dirección que aparece al pie de la pantalla catedraldecristal.org y ahí te puedes enterar de todas nuestras actividades de todo lo que está ocurriendo de las actividades a futuro de los eventos y de todo lo maravilloso de lo histórico que está ocurriendo en la Catedral de Cristal desde hace un año comenzaron a pasar cosas nuevas pero algo está ocurriendo ahora que tiene que ver con lo histórico tiene que ver con lo que va a marcar un precedente y yo quiero que seas parte y que si nos miras por televisión periódicamente si quieres acercarte aquí a Garden Grove lo vas a disfrutar vas a disfrutar de la Catedral y por supuesto de una alabanza extraordinaria una adoración increíble y un mensaje de parte del corazón del Señor te espero de verdad aquí en la Catedral de Cristal en Garden Grove, California chau que el Señor te bendiga hasta la próxima